Fueron varios tornados seguidos y la devastación en Mississippi y Alabama es casi total. Casas, oficinas e iglesias reducidas a escombros, árboles arrancados del suelo encima de vehículos. Ni siquiera las gradas de acero de un campo deportivo aguantaron. En Alabama, por lo menos dos personas murieron al pasar un tornado sobre su vivienda. Es muy triste que esté pasando esto y justamente en estos momentos que nos acercamos a las fiestas. En Luciana hay al menos un muerto al quedar su casa en el paso de un tornado. Aquí también parece que explotó una bomba, en especial en la escuela de una iglesia bautista, donde los alumnos fueron evacuados a tiempo. Este estudiante reaccionó rápido y se escondió debajo de una banca de la iglesia y se pudo salvar al igual que los otros alumnos. En el norte las tormentas de nieve siguen avanzando hacia el este, después de dejar caos y muertes en las carreteras del medio oeste. Y yo siempre trabajando, paliando nieve, tirando nieve o tirando sal. En Nueva York, hoy el dolor de cabeza fue la lluvia congelante. Hay hipotermia, uno debe vestirse capa sobre capa, como dicen, y ya, simplemente cumplir eso porque el frío es de verdad. Aunque en esta ocasión Chicago no se ha llevado la peor parte de este sistema de tormentas que azota a gran parte del país, los residentes de esta ciudad están conscientes de que no están a salvo, ya que el largo invierno está por comenzar. Hay que prepararnos, hay que abrigarnos, hay que vacunarnos. Mientras tanto, en lugares como Nueva Hampshire, Massachusetts y Connecticut, los residentes saben que la batalla contra la naturaleza la tienen perdida. No se acostumbra, de verdad, a mí por lo menos la nieve no me molesta, pero ha caído mucho y va a seguir cayendo. Rubén Preida, Noticias Telemundo. El presidente Trump fue acusado formalmente por una comisión del Congreso de abusar de su poder y de obstruir los intentos de una investigación de la llamada trama ucraniana. Gracias.